No, no se discutió eso, porque además esas reuniones se provocaron después que Evo Morales renunció. Entonces no puede haber, es anacrónica, es decir, desfasada cronológicamente la idea del fraude, del golpe de Estado. Y lo que está queriendo hacer el movimiento al socialismo es empezar una persecución política, lamentablemente. Usted dice que la memoria política es cortoplacista. ¿Qué le provoca ver que la vida en Santa Cruz, por ejemplo, ya prácticamente está normal? La próxima semana habrá corso y el gobernador, a pesar de que ha escrito una carta y ha pedido la movilización ciudadana, todo sigue igual. Obvio, por eso le digo, la memoria política ciudadana es muy cortoplacista, demasiado cortoplacista. A veces dura días nada más. Yo recuerdo, yo recuerdo cuando con esas imágenes que veíamos anteriormente, por ejemplo, en la reunión. Esa imagen es una reunión en el Palacio Quemado, donde participamos conjuntamente con los sectores. La foto anterior, por favor. Afines al movimiento al socialismo, otra más atrás, afines al movimiento al socialismo. Una después, creo, porque ese es el momento de la posesión que nosotros tuvimos. Prácticamente en esa reunión se logró la pacificación del país. Y en esa reunión prácticamente fuimos, digamos, esa que le digo, esa reunión fue en el Palacio Quemado, en el Palacio Quemado, en una mesa de más de 150 personas, donde finalmente se logró la pacificación del país. En esa reunión terminamos con nota destacable. La gente nos felicitaba, nos alababa. Dos días después prácticamente fuimos reemplazados y empezó la gente a decir muchas cosas. ¿Por qué? Porque lamentablemente la memoria... ¿Por qué tiene el cargo usted, doctor? Para mí el número 21 es muy significativo. Porque el 21 de febrero fue cuando se hizo el referéndum que le dijo a Evo que no, son 21. Los días que estuvimos en paro cívico y que finalmente se consiguió que Evo Morales renuncie. Es porque aquí yo tengo que decirlo algo públicamente y lo he venido diciendo. Yo le pedí la renuncia a Evo Morales y eso no es golpe de Estado. Pedirle la renuncia a un sinvergüenza no es golpe de Estado. Y estuve en el cargo 21 días también, es decir, 21 es un día muy cabalístico para mí. Quiero... Esta es la frase del gobernador Luis Fernando Camacho. Esto es lo que dice que el objetivo final masista es desestructurar, dice, a nuestra institución para colocar un gobernador funcional a sus intereses. Vamos a la siguiente, por favor. Dice, por esas razones hago un llamado a los cruceños y bolivianos que creen en la democracia a oponerse a que se consolide esta acción promovida por el masismo. ¿Usted cree que si, por ejemplo, usted incluso ingresa a la cárcel, el gobernador ya está ahí, ¿la población va a seguir su curso? Obvio, obvio que va a seguir su curso, ¿no? Más allá, yo en su momento fui abogado de Luis Fernando Camacho. Participé en una elección con él, la elección a presidente, no así la elección a gobernador, ya yo no participé con él. Es decir, yo no formé parte de su estructura política. Y evidentemente el hecho de que Luis Fernando Camacho esté preso significa que se cometieron muchos errores, ¿no? Y uno de esos errores ya yo lo había advertido cuando Luis Fernando iba a viajar y en vez de que lo suceda su vicegobernador, que eso es lo más lógico, lo legal y lo coherente, él dicta una resolución por medio de la cual decime un secretario para que cumpla las funciones de él. Eso ya dije en ese momento, ya notaba que había un roce, que algo no estaba bien. Y esto fue prácticamente hace casi un año atrás. Lamentablemente ahora se ve mucho más esa fricción y lamentablemente esa falta de la habilidad para poder gobernar la gobernación es la que está llevando al descalabro, ¿no es cierto? Yo no estoy diciendo que Mario Aguilera sea funcional al movimiento del socialismo, en lo más mínimo, es más, lo considero a Mario Aguilera mi amigo, lo respeto mucho. Creo que es parte más bien de las fricciones innecesarias que hubieron en su momento y de la falta de habilidad de poder gobernar por parte del gobernador en su momento que ha llegado a esta situación. ¿Usted cree que Luis Fernando Camacho confía en Mario Aguilera? Yo creo que lo que ha venido sucediendo nos ha demostrado que lo que había entre ellos y que los unió mucho, creo que ya no existe esa unión que hubo en su momento. Si desconfía o no desconfía ya esa es una apreciación muy subjetiva. Pero lo que se ve es que entre ellos ya no hay la afinidad que en su momento hubo. Claro, porque en su carta también habla lo del gobernador funcional al MAS y al que le correspondería ser gobernadores al vicegobernador Mario Aguilera. En teoría para eso se ha elegido y para eso el estatuto orgánico del departamento establece la figura del vicegobernador. El vicegobernador viene a ser las veces de un vicepresidente y todo vicepresidente tiene por función esencial suplir al presidente en caso de ausencia o impedimento. Aquí lo que se está discutiendo es si hay ausencia o hay impedimento, pero creo que en el fondo lo que se puede ver es un desgaste en la relación entre ellos dos. Permítame, quiero hacerle escuchar lo que nos dijo Adriana Salvatierra, la expresidenta del Senado en nuestro programa Radio Alfama Poder y Gana, sobre esto que usted dice, que la memoria es cortoplacista. Ella habla más, ella habla de abandono de algunas instituciones. Por favor, escuche. ¿Usted cree que si es que llega a ser gobernador en suplencia el señor Mario Aguilera, con él el gobierno podrá conversar más? Yo creo que el gobierno tiene que conversar. Sí, pero nunca pudo reunirse con Luis Fernando Camacho, por ejemplo, el presidente Lujar. ¿Usted cree que con Mario Aguilera sí se podría reunir más? Yo creo que sí. Y además, ¿sabe qué? Creo que precisamente muchos en el Comité Cívico, como lo decía, en el empresariado, en la propia gobernación, en la alcaldía, en la universidad, no comparten las prácticas de políticas de Luis Fernando Camacho y deciden dejar que él responda ante la justicia. Abandonan a Luis Fernando Camacho, esa es la verdad. ¿Quiénes están abandonando a Luis Fernando Camacho? Pero todos los actores que les estoy mencionando. Que él responda ante la justicia. Y este no es un abandono personal, por favor. Por favor, si yo no comparto las prácticas políticas de alguien, dejo que comparezca ante la justicia. ¿Cómo puede repetir las instituciones que cree que están abandonando a Luis Fernando Camacho? El Comité Cívico, para empezar, por supuesto. Creo que la propia gobernación, la alcaldía, la universidad, era todos aquellos que no compartían las prácticas políticas de Luis Fernando Camacho, porque las encontraban incoherentes con las necesidades de la región, que es impulsar el crecimiento económico. ¿Qué dijo el empresariado en Santa Cruz? Dijo, para luchar por la democracia tenemos que contar con una economía sólida. Hoy, hoy Fernando Larach, por supuesto que va a seguir siendo opositor al gobierno, pero ya no va a ser un opositor que trunque el diálogo. Y lo que necesita esta región es diálogo y construcción. Usted hablaba de que la memoria es cortoplacista. Adriana Salvatierra hablaba de que hay un abandono desde la gobernación, el comité, y ella hablaba de otras instituciones más, incluso la universidad. ¿Qué piensas sobre eso? A ver, yo creo que hay una concepción equivocada de lo que es gobernar. Y me refiero tanto en este momento a los actores políticos de la izquierda como de la derecha. Luis Arce y ya desde Evo Morales venían diciendo ellos que los que sean compañeros pues iban a tener los privilegios del gobierno. Recuerdo Evo Morales que decía, en aquellos municipios donde hayamos ganado, ahí vamos a tener más obras, decía, ¿no? Es decir, hay municipios donde prácticamente no hay masistas, digamos. ¿Qué quiere decir esto? Que lamentablemente, y en algo tiene razón Adriana, es que gobernar significa dialogar. Y lamentablemente, tanto el gobierno de Arce como el gobierno de Luis Fernando Camacho, a lo que nos llevó fue a una confrontación, fue a una polarización, ¿no es cierto? ¿Cómo voy a conversar? Yo jamás voy a conversar con los masistas, decía Luis Fernando Camacho. No, nunca voy a negociar con ellos. No, se trata de negociar, se trata de dialogar. Y eso es gobernar. Gobernar, porque en el momento que usted llega, o un político llega a una función de gobierno, es porque ganó una elección. Pero en el momento que llega a ser gobernante, ya no es gobernante de los que votaron por él. Y lamentablemente, en la tara mental de algunos políticos, está que hay que responder primero a los que votaron por él. Y lamentablemente no es así. El gobernante es gobernante de los que votaron por él y de los que no votaron por él. Por eso es necesario que exista diálogo. Lamentablemente, lo que le ha hecho mucho daño, no solo a Santa Cruz, sino al país, es la falta de diálogo, es la falta de respeto. Lo que pasa es que hay temor. ¿Cuál es el temor? Decir, ah, no, es que si me ganan la próxima elección ya no voy a ser el gobernante y por lo tanto mejor me enfrento, lo destruyo, lo meto preso si puedo. Esa es la forma de hacer política en Bolivia. Es una política prácticamente, yo diría, de la época de las cavernas. Doctor Justiniano, ¿usted cree que el paro de los 36 días, si bien dicen que el gobernador Luis Fernando Camacho está preso por el tema del caso golpe, ¿pero usted cree que el paro de los 36 días y el no llegar a un acuerdo con el gobierno, a una negociación o sentarse a conversar, ha provocado que él esté tras las rejas y por ende ha provocado, por ejemplo, también su citación? Lo que creo es que los 36 días fueron un fracaso. Eso es lo que creo. Porque es que logramos con los 36 días. Una ley que diga que el censo va a ser el 2024 o 2025 todavía. Eso fue lo que logramos. Paró este departamento 36 días, más de los 21 del anterior B. Pero el anterior B, por lo menos con los 21, se logró algo, que Evo Morales renuncie. Con estos 36 no se logró nada. Entonces, evidentemente, eso desgastó. Desgastó a la ciudadanía y al final y al cabo un paro cívico es una movilización. Cuando viene, el gobierno hábilmente detecta que eso desgastó a la ciudadanía y en ese momento actúa. Además de manera mentirosa, porque el gobierno es cínico y mentiroso, y me refiero al Ministerio Público, el Ministerio Público dijo, no, aquí estaba la orden de aprehensión es del 30 de octubre. Y el ministro de Gobierno, también mintiendo cínicamente además, dice, estaba en el sistema y sus abogados, que son unos incompetentes, no lo vieron, cuando es mentira, no estaba en el sistema. ¿No estaba, doctor? No había en el sistema. Y le voy a decir por qué no estaba. Porque si usted revisa las notas de prensa del fiscal general del Estado, don Juan Fauto Lanchipa, él entre el 7 y el 8 de noviembre, declaró y dijo, ya la Comisión de Fiscales ha elaborado el nuevo cronograma para llamar a declarar al señor Camacho y otras personas. Entonces, ¿qué quiere decir? Si en noviembre declaró eso, quiere decir que en octubre no estaba la orden de aprehensión y no estaba en el sistema, como dijo cínicamente el ministro de Gobierno. Entonces, que no nos mientan. O sea, está bien que el pueblo tenga memoria cortoplacista, pero habemos algunos que tenemos, ¿no es cierto?, una concepción cronológica de los hechos y que no nos dejamos meter los dedos a la boca. Lamentablemente, parece ser que a esos que nos damos cuenta de las mentiras y de los cinismos del gobierno, de sus alianzas con el Ministerio Público. A ver, una cosa, y usted puede preguntárselo a los abogados de Camacho. ¿Hace cuánto que el ministro reveló una serie de información de la Unidad de Investigaciones Financieras donde aparecían una serie de transferencias bancarias en las que me había involucrado a mí? Pregúntale a los abogados de Camacho si están en el sistema. Si eso se obtuvo mediante una investigación dentro del proceso denominado caso golpe de Estado, ¿por qué la tiene el Ministerio de Gobierno y no la tienen los abogados de Camacho? ¿Por qué? Porque el Ministerio Público es cómplice. En otras palabras, en términos vulgares, es alcahuete del gobierno. Le quiero mostrar un diario, usted me va a decir si habla de esto, es de la fecha 30 de noviembre de 2022, está en AVI, la agencia boliviana de información, y dice, fiscalía reprogramará la declaración de Camacho en caso golpe 1, y es de fecha 30 de noviembre. Dice, el gobernador Luis Fernando Camacho será citado nuevamente por el Ministerio Público para que declaren caridades sindicado en el caso golpe, a ver si lo ponemos en el diario en pantalla, por favor, luego de cuatro meses de la suspensión de la toma de sus declaraciones. Entonces, usted dice que por esto no quiere decir que eso que dicen de la citación es falso por esta nota del 30 de noviembre? Además, yo lo he escuchado al fiscal general cuando dijo, se van a reprogramar las citaciones de Camacho. Y ahí está la nota del 30 de noviembre y el mandamiento supuestamente es del 30 de octubre, ¿no? Entonces, ¿cómo podía reprogramarse o decirse que se iba a reprogramar el 30 de noviembre si el 30 ya había una orden de aprehensión? Es porque es mentira. La hicieron aparecer la orden de aprehensión después de las suspensiones de las audiencias que habían de Camacho. Por lo tanto, esto nos demuestra claramente que el Ministerio Público y el Ministerio de Gobierno nos mienten. ¿Cómo le va a creer, pues, uno a una autoridad que miente? No me venga a decir, yo se lo he dicho en su cara al Ministro de Gobierno, él es mentiroso. O le han informado mal, porque a mí Luis Fernando Camacho nunca me hizo una transferencia de 116 mil bolivianos en noviembre. Es mentira, he dicho. O le informaron mal a él o él está mintiendo. Y si le informaron mal a él, es tan negligente porque cuando uno dice, mire, tengo esta información, a ver, está corroborada, está verificada. Eso debería ser una persona, pues, responsable. Pero, lamentablemente, el Ministerio de Gobierno o el Ministro de Gobierno es irresponsable. Es cínico, es mentiroso. Oiga, si nos dijo, pues, que los gases químicos son solo humo para asustar a la gente. Oiga, y se murió una persona porque ese humito que asusta le dio en el ojo y lo mató. Ah, ya le quieren echar la culpa a los médicos. Pero si no hubiese habido eso, no hubiese llegado nunca a un hospital. Y, lamentablemente, esa manipulación de la realidad es la que hace el gobierno. El gobierno es cínico, es mentiroso. Y, lamentablemente, no ha habido un líder político que le diga al gobierno, oiga, sentémonos. ¿Debía hacerlo Luis Fernando Camacho? Sí. Pero, lamentablemente, él estaba en el otro lado. Y era una situación tensa. Y en esa situación tensa venía la fricción y venía la pelea. Y cuando lo que quiere el pueblo es que lo gobierne. Cuando lo que quiere es que simplemente haya tranquilidad. Doctor Jerez Gustiniano, hay un video, ¿no? Y me gustaría que usted, tal vez ya se lo he preguntado antes, pero como ahora ya hay una situación, citación hacia usted, todo esto vuelve a la luz. Porque también este es uno de los videos que supuestamente es causal de que el gobernador Luis Fernando Camacho esté tras la reja. Pongámoslo, por favor. La historia fue tan hermosa en el transcurso de todo que fue mi padre que cerró con los militares para que no salgan. Fue por esa razón que la persona que fue justamente a hablar con ellos y coordinar todo fue el Fernando López actual ministro de defensa. Y fue por eso que él estaba en el ministro de defensa para cumplirle los compromisos. La policía, de la misma manera, fue mi padre. Cuando pudimos consolidar que ambos no iban a salir, fue que le dimos las 48 horas. Le dimos las 48 horas porque sabíamos que ya podía podía Santa Cruz trasladarse a la paz. Era ahí el problema. Aquí no iba a pasar nada porque no iba a mirar el balcón. Y yo creo que ese fue el momento más duro de lo que pasamos porque en el cabildo mi familia no sabía que yo iba a decir que me iba a pasar. Lo sabía mi padre. No, nadie más sabía. Y obviamente mi hijo y mi mujer quedaron preocupados porque lo primero que piensan es que lo van a matar. Y evidentemente... Ese es uno de los videos que sería parte causal de que el gobernador Luis Fernando Camacho esté preso. Sí, es cierto eso. Y eso es lo que utiliza como caballito de batalla y como un argumento de fortaleza el gobierno. Si Luis Fernando Camacho en este momento dice ¿sabes qué? Todo eso que mentí, todo eso que dije es mentira y lo dije de bocón, de altanero que fui, de mentiroso. ¿Le van a creer? O ahora ya no le van a creer. Por esa razón es que lo que dice un imputado no tiene valor probatorio. Porque si el imputado dice soy culpable no lo pueden condenar. ¿Este video no tiene valor probatorio? Ningún valor probatorio. Ninguno. O sea, tiene valor probatorio cero. Ah, puede tener un valor de un indicio. ¿Qué quiere decir un indicio? Ah, que voy a mirar y a ver, voy a averiguar. Mi papá dice fue y habló allá. Veamos a ver si su papá viaja a La Paz. Veamos si hay un vuelo a La Paz. Veamos desde hace cuántos años su papá no va a La Paz. Veamos si aún cuando tienen edificios y tienen instituciones su papá viaja a algunos actos importantes conmemorativos. No, entonces ya no tiene sentido ese decir mi papá fue a conversar allá. Además, cerró con los policías. ¿Cómo cerró? ¿En qué reunión? ¿Dónde se reunió? ¿Con quiénes? A ver, veamos qué días más o menos. Veamos el flujo de llamadas. Las llamadas denotan los teléfonos donde uno se mueve, ¿no es cierto? Lo que se llama la posición georreferencial. Allá este teléfono estaba en esta misma radiobase que este coronel, que este capitán. Ah, ya esto denota que estaban conjuntamente. No hay nada de eso. Lo que diga Camacho no tiene valor probatorio. Claro, pero al pueblo se lo engañan y al pueblo se le dice no, ahí está Camacho, lo reconoció. ¿Saben qué dice la imputación, Jimena? Adelante. Dice que en el mes de noviembre se empezó a gestar el golpe militar, perdón, el golpe de Estado. ¿Por qué? Porque Luis Fernando Camacho en una entrevista pública dijo que llegó a la ciudad de La Paz escoltado por la policía y ahí se nota que ya había una confabulación como lo habían acordado antes. Eso dice la imputación. Pero hay que leer las noticias de prensa del 4, el 5 y el 6 de noviembre donde el ministro de gobierno, el señor Carlos Romero dijo hemos garantizado como policía nacional y como ministerio de gobierno la integridad y la salud del señor Luis Fernando Camacho que si él quiere venir a la ciudad de La Paz no tiene ningún problema, puede venir y va a ser escoltado por la policía. Ah, entonces Carlos Romero fue parte del golpe. no tergiversan las situaciones, le mienten al pueblo y lamentablemente muchas veces el pueblo termina creyendo en situaciones como esta lamentablemente. Muy bien, quiero hacerle escuchar por favor lo que decía su papá en una entrevista que le hacíamos anoche aquí en No Mentiras. Claro, que quede claro por favor, Jimena, mi hijo no se fue huyendo, ¿me entiendes? No se fue huyendo. Yo tengo 82 años y no le tengo miedo ni a este gobierno ni a sus matones ni al presidente, a nadie, no le tengo miedo. ¿Por qué? Porque no hay un Estado de Derecho en este país, ¿me entiendes? Esta justicia está sometida. Por favor, entendámoslo eso, mi hijo quiere venir a defenderse, yo anoche he hablado con él y le he dicho ni soñése, ni pensése venir porque no hay justicia en este país. Mi hijo insiste en venir, yo le digo que no venga, yo soy padre, yo hablo como padre, ¿me entiendes? No hablo como abogado, hablo como padre, le digo no venga, no hay Estado de Derecho y Jimena, dígame por favor si hay Estado de Derecho al gobernador de el país que se dice que se debe presentar con la citación y decirle yo soy Jerjez Utiñano, soy fiscal del distrito y tengo una citación para que usted se presente y comparezca ante el juez. Eso es lo que dice el procedimiento, aquí no, ¿por dónde se lo pasó el procedimiento? El ministro de gobierno, ignorante ministro de gobierno porque tengo un carguingo que cree importante, pobre hombre, ¿me entiendes? Los cargos no son para toda la vida, no sé dónde diablo te vas a ir a vivir después de que seas ministro, vas a robar tanto que seguramente te va a dar la capacidad para irse a vivir a otra parte. Yo quiero decirle querida Jimena que yo me siento dolido, dolido por la forma en la que están tratando la justicia que está proscrita, que está totalmente promiscua, que está totalmente enajenada, es el instrumento político del ministerio de gobierno. que tristeza, que pobreza, que país que tenemos, por favor. Fuerte habló su papá como papá, dolido por supuesto, nos imaginamos que para la familia esto es difícil, para cualquier familia que tenga un ser en la cárcel o que pueda estar en riesgo. Su papá le pide no volver. ¿Qué hará usted, doctor? A ver, yo entiendo las palabras de mi padre y obviamente las valoro, las valoro con el corazón, las valoro con el alma, ¿no es cierto? Son las palabras de un padre que ama a su hijo y obviamente que las valoro con todo mi corazón. Y lo entiendo y entiendo perfectamente lo que dice, yo soy un abogado que tengo este año en junio cumplo 23 años de abogado. conozco cómo opera la justicia, sé lo podrida que está y siempre digo esto, me sobran los dedos de esta mano, me sobran para identificar a los jueces que son honestos, a los jueces que son probos, a los jueces que no se dejan manipular con el gobierno. Y mena me sobran y son más de 3.000 jueces en el país. Obviamente no hablo por los del resto del país porque no los conozco, les hablo por los de Santa Cruz a los que sí conozco. Entonces es una justicia corrupta, podrida y yo digo sin embargo sigo siendo abogado. Sigo siendo abogado porque si yo no creyera en la justicia es muy distinto al sistema judicial. Una cosa es la justicia y otra cosa es el sistema judicial. Si yo no creyera en la justicia yo hubiese dejado de ser abogado hace mucho tiempo. Creo en la justicia. Más allá del sistema judicial corrupto, corrompido. ¿Entiendes? Por eso es que yo he dicho yo voy a restablecerme mi salud, voy a esperar no tener ningún tipo de impedimento y voy a volver al país. si eso supone poner en riesgo mi integridad pues en ese momento analizaré ¿no es cierto? Dice la Biblia dejad que cada mirad a los lirios del campo mirad a los pájaros del cielo no tejen no hilan dice sin embargo ni Salomón se vivió con toda su grandeza cada día trae su propio afán. En este momento yo estoy preocupado de mi salud estoy preocupado de restablecer mi salud cuando esté restablecida completamente entonces en ese momento pensaré evaluaré y analizaré a ver qué es lo que sucede en su momento pero creo que en este momento las prioridades son las prioridades y mi prioridad en este momento es no volver a Bolivia por un tema de salud por un tema médico sin embargo el día de mañana cuando termine porque yo termino de hacerme todas estas cuestiones hasta la próxima semana máximo 10 días más y una vez que esté con todo ello concluido pues analizaré si vale la pena ir porque tampoco el hecho de que yo diga no yo pruebo en la justicia discúlpeme pero si yo veo que ya el ministerio público tiene un plan una cosa es ser bueno y otra cosa es ser otra cosa entonces lamentablemente en ese momento analizaré a ver qué es lo que pasa muy bien entonces volveremos a contactarnos con usted en los próximos días para ver cómo está su salud y para ver qué decisión ha tomado doctor que reustiniano quiero agradecerle por haber estado con nosotros tenga usted buenas noches muchas gracias que tengan muy buenas noches gracias buenas noches tenemos un consejo esta hora un saludo un saludo